Pues es grato para el CAAT municipal ser parte, más bien ser la parte organizativa de esta colonia y para ustedes niños queremos que en esta semana, porque es la semana completa que tenemos de actividades pues se diviertan por motivo de vacaciones, queremos compartir con ustedes varias actividades, juegos, competencias tenemos muchas actividades como ya lo dije organizado para esta semana no sin antes quisiera dejar un manifiesto de agradecimiento muy sincero empezando por el día de hoy tenemos la cooperación y el apoyo como siempre lo viene haciendo INV Minerales del Ecuador también queremos hacer el agradecimiento especial a la cooperativa de ahorro y crédito señor de Girón también quisiera mencionar dentro del CAAT municipal mismo tenemos en este caso lo que es el COPINAR quisiera decirles que el CAAT municipal siempre está comprometido con el trabajo, la labor social y hoy con ustedes niños que lo vamos a realizar esta colonia durante toda la semana inculcar en ellos un crecimiento sano, un crecimiento divertido y más que todo un crecimiento en valores esta es la oportunidad a través de las colonias vacacionales inculcar en los niños la paz, la solidaridad, el compañerismo, la amistad el trabajo en equipo que nos va a servir en el futuro a cada uno de nosotros entonces a través de las diferentes actividades que se desarrollen en esta semana a través de la colonia ellos van a ir creciendo en valores que serán el futuro de nuestro cantón Girón